Si el perder un partido ante tu clásico rival ya es doloroso, imagínense si es perder y por goleada, la máxima en toda la historia de los enfrentamientos. El 7-0 de Liverpool al Manchester United ha traído una serie de consecuencias en el equipo que venía siendo una gran temporada, pero que sorpresivamente se borró en el clásico de Anfield y salieron humillados. Sabemos que Ten Hag es un técnico de mucha disciplina, así lo ha demostrado desde su primer día y una goleada como esta no iba a quedar sin su castigo. De Sundes vela que el castigo empezó en cuanto terminó el partido. En los vestuarios de Anfield el técnico obligó a los futbolistas a quedarse en silencio para que escuchen cómo celebraba la afición de Liverpool la máxima goleada de la historia. Los jugadores del United tuvieron que escuchar los cánticos y gritos de la afición rival por unos minutos en el vestuario. Asimismo el estratega muy cabreado manifestó que varios de los jugadores de la goleada que no estuvieron a la altura no volverán a jugar con él en lo que queda de temporada. El diario de Sundes también habló del día después. En Carrexton, la ciudad deportiva del United, Ten Hag llamó a sus jugadores muy temprano por la mañana. El estratega llegó dos horas antes para armar todo. Cuando el United fue goleado por el Brentford, Ten Hag hizo correr a sus jugadores varios kilómetros. Esta vez el castigo fue diferente. Armó un video con todos los fallos y los goles del 7 a 0 del domingo. Los jugadores del United tuvieron que ver una y otra vez la humillación que sufrieron en Anfield. El Manchester United tiene que pasar página rápidamente. Este jueves tienen el partido de ida de los octavos de final, recibiendo al Betis en Old Trafford. Vamos a ver cómo reacciona el equipo después de la humillante goleada en Anfield. ¡Gracias!